No tengas miedo Que nadie ha venido a robarte tus sueños Tu risa siempre nos sirvió de muleto Por eso no tengas miedo, no Y ahora duerme Que nuestro amor siempre me supo diferente Y cada beso a mí me dice, la quiere Así que ciérralo Y duerme, 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 duerme Que yo muero por tus besos y tener tú me hace falta Si tú no estás yo me pierdo, los dos sabemos que guías mi alma Para que tú entiendas que no puedo estar sin ti Solo quiero regalarte una vida en un mirante Ahora duerme Que nuestro amor siempre me supo diferente Cada beso a mí me dice, la quiere Así que ciérralo Y duerme, duerme, duerme Y duerme, duerme, duerme Y ahora duerme Que nuestro amor siempre me supo diferente Y cada beso a mí me dice, la quiere Así que ciérralo Y duerme, duerme, duerme 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 inos